Estoy en vivo Yo quiero un trabajo normal ¿Qué es lo que tú quieres? Dilo, estoy en vivo en Facebook ¿Un trabajo? Estoy en vivo en Facebook Yo quiero un trabajo normal ahí Necesito un trabajo honesto Para criar a mi hija de 5 años Yo no quiero más nada ¿Dónde estás? ¿Qué voy a robar si el lobo me mete preso? Vamos, vamos, vamos Si el lobo me va a meter preso, ¿qué hago? Comenten, comenten Cojones, y la mamá de mi hija no está en Cuba Está en Panamá Que se fue y me la dejó ¿Qué hago? Vaya Me embecee 20 años preso No quiero volver a la prisión Vaya Coño, ¿qué hago? En un país como este Según el televisor ¿Qué hago? Está en vivo Es para arriba Está en vivo Ya, dale, para arriba Súbelo Está viendo todo el mundo en Facebook ¿Ya? Ahora me saca por el noticiario Yo soy un delincuente Pero no tengo trabajo ¿Qué hago, caballero? Coño, vamos a ser realistas Cojones, me puede pasar a mí Le puede pasar a otro El otro y una mujer se desmayó Ahí en el flora Y paró un carro deletado Y no quiso parar Para llevar a esa mujer al hospital Fue el PP Ahí está el flora de detectivo Que puede ser la mamá tuya La del otro ¿Hasta cuándo? Cojones, yo no quiero robar No quiero volver a caer preso Yo no estoy ya para hacer medicina Y para ser profesor Pero cojones, abro un hueco Levanto una pared Bato, mezcla Tengo una hija Que está en el círculo infantil La mamá está en Panamá ¿Qué hago? Tú, cucuén, tú Tú Dime, ¿qué hago? Bueno, mire, yo me voy a quitar la ropa Que tú eres un animal Ahora es mejor Disculpa a mí la mujer Va ahí Dime, ¿qué está en el círculo? Ahí voy a tirar fotos 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 Por mi familia Lo más grande de la vida Cojones, por la familia Y si mi hija, cojones Se me muere ¿Para qué pinga quiero país? Cojones, vamos